Bien con destino a estación Cerrillos Próxima estación, Next Station, Inés de Suárez Próxima estación, Next Station, Inés de Suárez Próxima estación, 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 Inés de Suárez Mines de Suárez Precaución, se inicia el cierre de puertas Bien, aprovecha la promoción a mil pesos la marcarilla, marcarillas negras, fondo blanco a mil pesitos Aprovecha la promoción, marcarillas negras, marcarillas del este Tren con destino a estación Cerrillos Próxima estación, Next Station, Niñoa Combinación A, Transfer 2, Línea 3, Line 3 ¿Qué te verás? Gracias por ver el video. 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 Gracias.